Mira, si alguna persona dice algo, que lo compruebe, ¿no? Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Un choque se registró en Avenida Enrique Díaz de León a su cruce con Avenida La Paz. Dos camionetas estuvieron involucradas. Las autoridades nos mencionaron que los conductores echaron la culpa entre sí. Por lo que se necesitó la presencia de peritos para aclarar los hechos. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. En Avenida Mariano Otero, a su cruce con Avenida Las Rosas, un vehículo Toyota se impactó contra otros tres vehículos. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas en el lugar. Elementos de vialidad retuvieron a la persona causante, el cual los empezó a patear. Un elemento de la Policía de Seguridad Privada mencionó que el conductor del vehículo iba a darse a la fuga, pero él lo detuvo. Para empezar el accidente, cuando llegué yo, ya había un accidente. No, ni este chofer no pudo, no alcanzó a frenar. Pero cuando pasó eso, el accidente ya estaba ahí. Aparatoso percance en prolongación López Mateos, a la altura de Santanita. Luego de que al conductor de un camión cargado de sandías, presuntamente un trailer le cerró el paso. Por lo cual perdió el control y se subió a una cola de caimán. El camión traía 19 toneladas de sandía, las cuales quedaron regadas en la vía. El camión venía de Casimiro Castillo y su destino era el mercado de abastos. No se registraron personas lesionadas. Tres personas fueron agredidas con arma de fuego en calle Paseo de los Ciruelos, a su cruce con Paseo de los Perones, en el municipio de Tlaquepaque. Elementos de la policía municipal localizaron a dos hombres ya sin vida y a una mujer lesionada. Familiares identificaron a los oxisos como Juan Carlos Verdugo Gómez, de 49 años de edad, y Víctor Alfonso Gutiérrez, de 22 años. Ambos con impacto en cráneo, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Belén Montserrat Verdugo, de 19 años de edad, hija de uno de los hombres que perdieron la vida. Ella presentaba un impacto en la espalda y fue llevada en estado regular a puesto de socorros. De los causantes mencionan que escaparon en una camioneta CRB en color gris. Al interior de la vivienda se aseguraron dos armas, al parecer de utilería, así como dos cascajos de calibre 9 milímetros. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.